Poblite Beats 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 ¡Suscríbete al canal! Ah Fat... Tu as vu... ...façon... J'ai eu ce que j'ai pensé... ...Diokla... Tu as du tout... ...Pour qu'on parle... ...Pap... Ah... Si tu as vu... ...Pap... ...J'ai vu ma rame de gauche à droite... ...Et je l'ai vu... ...La façon dont tu as fait la baleine... ...Oui tu la trouilles... ...Défoque à droite... ...Oui tu le réalises et il devrait se déterner... ...à ce moment... ...Ca aujourd'hui tu me dis c'est difficile de me poser la tête... ...J'ai tuer laくas dire... Ah non, je n'ai rien vu... ...Ca tu m'occuper de rien... ...Ca t'expliqua pas à toi... ...Pourけど tu... ...Aye aye... Así es. Este es el pecado. Quiero decir que mi hermano era que Erick, te digo, que era lo que yo y tenía. Pienes antes de salir a la mesa y no lo preguntes. Cuando se le contó, yo me dijeron que la mujer era muy bien. Me dijeron que era el que le telle. No, 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 no. Precésar un poco de dinero de la madre. No, 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 no. Quoi que tu te da le dar? Eso es que eres muy contento. Tú está haciendo el dinero y además de querer ir. Ahora estoy hablando con nosotros. Porque alguien quiere que quiera más de mi parte. Que es lo que te damos, que me quiera recuperar de la cara. Que es lo que te damos? Un milion. ¡Quieres que te oí! Te lo sabía y te cuido. Te cuido mejor. ¡No me ases mal! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¿Cómo te cuido a visitar mi casa? ¿Qué es el cuerpo de la sangre? ¿Ey debería tener la sangre? ¿Qué haría? ¡No! Yo soy de Marcey y estoy llevando a mis un gran jefe, si vayamos a mis un gran jefe y todo el mundo. Me permite que no me quiera. C'est que no me quiera? Yo lo diso, se la me quiera. Es que se siente. Se siente? Es que se siente. Es que se siente? Es que se sabe que no me quiera, es que no me quiera, es que no me quiera sentir. Est-ce que no te quiera tuer? Es que es la Boursaise de la Boursaise, es la Bdana, es la Bdana? No sé el tiempo, ahora tengo que ser fracaso. Si tú le haces de la mujer, la mujer tiene que ser libre. ¿Qué es tu problema? Pero es tuya, que eres tuya, tu eres hijo de la madre. Pero si no tienes que ir a la mujer, no tienes que ver. No tienes que ver la vida. Él es así. ¿Quién es el día? Yo hice dos appartements en casa. No hay nada. Yo estoy en ese momento en los trabajos. ¿Dónde está? Abbas, tu te ha hecho algo así. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Quién es esa casa? ¿Esto es mi casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién me acerda? No me espéran que me puse que me quile osez a. ¿Quién es el trabajo? Siempre está trabajando en pesca. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? No. No me d ü, la cál Corté. No me trajo, ¿Quién es la casa? ¿Bien? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Cuándo se llenó? ¿Cuándo se llenó? Sabes que cada día yo me llenó la gente que se llenó en la calle. Si tu me llenó la calle, ¿qué es lo que me llenó? Me llenó la calle. Me llenó la calle. Si tu lees y a la calle, te llenó la calle. Si tu lees, te llenó la calle. ¿Qué es? ¿Tú eres una rachada? Si tu lees rachada, yo la llenó la calle. Enłe samba! Tú te decías mucho más! Podemos que en animo la sabe alguien que no tiene vivo! Eso es sólo lo que responsabilidades del título. ¿Pero que te deciras cualquier persona? Una responsable de tuyama! Tú Talkingas a su ahí. No le cuño es un ternProje No te dejo. No te dejo. No te dejo. Vejo tu el problema que me haces. No te dejo tu el problema. No te dejo tu la pavé. Vejo tu el problema que me haces. No te dejo. No te dejo. Es tu mi madre. No. Es tu me la pavé. No te dejo. ¿Qué? No. ¡¿Y esta bien!? ¡Vamos a ir a un bar de bouca y vayas a venir en el nami y vayas a un lugar. Lleva que tu me cuides a vu que la madre quiera tu enlouca. Me cuides a vu que tu vayas a vu que es lo que tu te as vu. Mbaye, te diras que Mareme Fayssalo le contient a vu de la souda en beton. ¿Dónde? 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 Tu es bien. No me llamas a tuyo como Marème me lo pide. Me lo pide. No te lo pide. No te lo pide. Ahora tú vas a ir a tuyo o tuyo. Si me pide un problema, te lo pide. Si tu le pides a tuyo, no te lo pides. No te lo pides la política. No te lo pides. Te lo pides en tuyo. ¡Suscríbete al Señor! ¡No me sumisan! ¡No me sumisan! ¡Me os cuyo! ¡Me la cuyo! ¡Qué pena tu mide! ¡Aquí tu me sumisora! ¡Me la cuyo! ¡Qué pena tu me sumisora! ¡Si tu me sumisora lleva a un momento tu vas a quargarse de nadie. ¿Quién es quitter? ¡Si tu me sumisora y me sumisora! ¡Si tu dors de la cadera, bajarse! ¡Me dis! ¡Me dis! ¡Ay! 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 Etrade, ¿sabes? Había que hablar de ella, no sé. Tu m'as dicho, c'esté! 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 Si tu te dises, tu te dises que tu le dises que tu le dises de un homme. Que tu te dises que tu te le dises. Y a una mujer que no tiene nada más que se sabe. Y ahora, el demonio se ha dicho que eso no es malo. Porque yo soy un complice. Siempre que hay gente que está en la casa, es como un prisonnier que está en la casa de mi casa. Ellos sonidos. No me voy a salir, no me voy a salir. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Entonces, todo lo que nos llevamos, mi hijo es un poco más grande de ti, y a esto, no te parece. No, 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 no. Si tu n'aes un hijo, tu me lo respire. ¡Mamdeb! ¿Cómo te llamas? Siri... ¿Cómo te llamas? Después de 5 minutos, me quedo aquí... Todos los dos... Seguiremos... Y tú, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi papá, Siri está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú eres malo, es un malo malo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey! Hey! No te preocupes. Si te pones un poco de tu casa, eres tuyos. Porque no tengo nada que hacer. Cuando te vienes aquí, tu te pones aquí. Si te pones 500 000, si te pones 400 000, Quiero darme un poco más de 50.000 euros. Recuerda que la lista era de 2.800.000 euros. Tu deberías reparar tus casas, tus pagajes. Yo te lo hice todo. Así que no te lo pune. En el caso de Siré... No hay que hacerse la sesión. No puedo. Si no estoy en términos como lo sabe, no puedo crecer un poco. ¡Ey guapo! Me escuché que Tizi que me ayude awniear a la cara y hablar en el cuerpo. Nunca la gente no lo suena. Como se le da. Si eres un hombre que te sabe, eres ya la persona de los niños. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No me husbandes a tuernos a mi hijo? ¿Me entiendes bien? ¿Se siente de hacer? ¿Me entiendes aquí? Me entiendes bien. Pero tú sabes bien. Si tu vienes a mi casa, yo no necesito seré tuve. Ella es mi padre. Ella es mi padre, pero yo soy un padre. Yo soy un padre. Y tú eres sensible. No te acerques de tuyos. No te acerques de tuyos. No te acerques de tuyos. Mi hijo es Laldé. No? Yo, me voy a hablar de esas cosas, yo quiero decirte. No, yo les reyes no me acercarme. No, no te acercarme. No te acercarme! ¿Qué vas a decir? No tienes que acercarme. ¿Quién es quien te acercarme? Ah, yo les no. Cuidado, yo les digo que yo te acercarme. Te acercarme, ¿qué es? ¿Qué es esto? Y es esto que no te és tu. ¿Io soy alguien que me dira? Yo, yo te ganar. En 5 años, yo no sabía lo que te llamaba. Si te pones, me pones a tuer. ¿Quién es? No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? Dos de los que saben, pero dos de los que saben. Tu auras bien. Y te lo conoce. Si tu te vayas bien, te pones bien. Me pones drogués. Y me pones. Qu'est-ce que tu as fait pour Eric Dillé Mboul? Je me le disais. Pour nous mettre fin à notre relation, moi et moi. Tu as cherché un peu, tu as fait des efforts de son. Mais si tu veux, regarde, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Je suis là pour toi, je veux que tu te pardonnes. Je sais que tu as le bonheur. Je suis là pour moi. Tu as le bonheur. Si tu as le bonheur avec toi, tu as le bonheur. Tu as le bonheur. Tu as le bonheur. Car tu as le bonheur. C'est ça que tu as vu. Si je me suis dit, proposez-moi un verre. Si je me suis dit que je ne sais plus où je suis. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Eric? Qu'est-ce que tu as fait pour Eric? Tu as fait une vie de la douleur? Tu as fait une vie de la douleur. Tu as fait une vie de la douleur. Tu ne dis pas ce que tu as fait pour moi. Et puis Cécile, pourquoi tu l'as fait pour la plainte? Je ne suis pas là. On est là pour moi. Il y a toujours des policiers de la plainte. Vous, 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 vous aurez une douleur. Vous m'avez fait pour moi, vous m'avez fait pour moi. Vous m'avez fait pour moi. Vous ne l'avez pas de drogue. Si vous m'avez fait pour moi, je ne vous l'ai pas fait pour moi. Vous m'avez fait pour moi. Mais pourquoi tu as fait pour Eric? C'est ce que tu as fait pour moi. C'est ce que tu as fait pour moi. Si tu as fait pour moi, tu ne l'auras pas. Et si tu as fait pour moi, tu ne l'auras pas. Parce que je ne l'aurai pas pour moi. Personne ne l'aurai pas pour moi. Je ne le saurais pas. Parce que tu as fait pour moi et tu le dis. Aujourd'hui tu oses, tu devais me repartir. Tu as fait pour moi et tu ne l'auras pas pour moi. Après moi je dis que je n'aurai pas pour moi. Pourquoi tu n'auras pas pour moi? Pourquoi tu n'aurai pas pour moi et ça ne l'aurai pas pour moi? Je ne sais plus, que je ne vais pas pour moi. Si tu n'auras pas une erreur? No, 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 el sensor! Lo que tú te perdas, te respeta. Me p chorusi! ¡Chau! ¡Hé! Marcela, nos pessoas tenância achair Maître, te pisto. El tuyau! Ahora que tú te perdas, vойдes a escuchar mı? Alright... Ahora tú eres para tungase mi victor? Todos! Entonces tiendes aordsar mis 500 millones. Ya escluso-lo, la Yes! No se me ha terminado, no me la prensa. No me la prensa. No me la prensa. No me la prensa. Me la prensa. Quiero que yo me la prensa por que me quiera que tu me quiera. No me la prensa. No me la prensa. Si tu vies a tu me la prensa, tu no tienes que tener tu madre en mi madre. Porque ese es lo que yo me la prensa. Si tu me escuchas, tu me escuchas que mi mamá no me escucha porque mi mamá no me escucha. Eso es lo que te escuchas. Ok, eso es muy bien. Mi hija, si tu quieres saber quién es un hombre, tu me escuchas de mi papá, tu me escuchas de mi papá. Siré, está aquí, ¿sabes? Pero no me lo dejó. No me lo sabía. Si no lo hagan, no lo se hagan. Si no lo hagan, no lo 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 hagan. Prove de la pena. Cuando me quedó en casa, yo le recuerdo y le dió con papá. Si no quiero ver las fotos, no lo hagan. No hay nada. Si no lo hagan, no lo hagan. Si no lo hagan, si no lo hagan, no lo hagan. Si no, no lo hagan. no lo hagan. Si no lo hagan, se hagan por qué me atacar. Mi teléfono. Déjame mi teléfono. ¿Puedes ir en hando? Por favor. Tienes un poco. Papi, lo que te ha dicho, élite con drogué papá. Y lo que más pire, él ha refusé la grossesse. ¿Qué es eso? No. Si tu veux que tu te quittes, tu te quittes. Tu te quittes? Tu te quittes de prison. Tu te quittes de prison. ¡Vamos! ¿Crees que mi papá y conocían? Es l'essentiel, es un poco más interesante. Tu sabes que es l'essentiel. Mi opinión es así. Césile no lo ha. No me importa ni lo que sea. Dios te dice que tú eres en Google. Si tú no eres la de aquí, no te pierdas. Siri... Deja la tuya. Yo te daré a tuya. ¿Dónde es Eric? Hey pap, tu me fallas mal en tuya. Pap, todo lo que te ha dicho... Tu es tuya, tu es tuya... ¿Qué es eso? Ceciel... Ella me suporta desde allí. Si tu n'es pas pensé que mi papá est en casa. Laisse-la tuer, je prendrai mis responsabilités. Todo lo que te ha dicho, te ha dicho Eric. Eric? Eric te ha dicho. ¿Tienes bien? ¡Ay papá! ¡Ay, no puedo perder esto! ¡Ay papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.